El radica en California, de Oaxaca el desnacido De San Isidro y Ododeñe, se fue pa' Estados Unidos Lleva por nombre Francisco, a Vendaño su apelatino El radica en California, de Oaxaca el desnacido De San Isidro y Ododeñe, se fue pa' Estados Unidos Lleva por nombre Francisco, a Vendaño su apelatino Trabajando en construcción, hay en distancia California Ganando billetes verdes, en su troca se divierte En un Cherokee Laredo, sonriendo siempre anda el hombre Los consejos de su padre, el siempre lo ha respetado Si vas por un buen camino, siempre logras lo que quieres Lo dice siempre mi amigo, son consejos de mi viejo Cuando a México regresa Siempre escuchas un corrido Contento siempre del hombre, con amigos y mujeres Gastando sus buenos pesos Gastando sus buenos pesos, gozando de los placeres Y ahí te va mi compa Francisco, a Vendaño Hasta vista California Y puro Oaxaca pariente Nunca olvidado a su tierra, bellas tierras oaxaqueñas Porque ahí tiene a sus padres Y a todita su familia Pronto volver a pasearse Donde de niño él andaba San Agustín Atenango Un pueblo muy conocido Un pueblo muy conocido San Agustín Atenango Donde tiene a sus amigos Donde tiene a sus amigos Y la vive disfrutando Así es mi compa del que hablo Yo se porque se los digo Cuando se toma sus vinos Rodeado de sus amigos Música Tomando puro tequila Déjate y también modelo Alegre vive la vida El compa Pancho a Vendaño Música Cuando a México regresa Música Siempre escucha su corrido Música Contento siempre ante el hombre Con amigos y mujeres Gastando sus buenos pesos Gozando de los placeres Música 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 Música